Muchas gracias por seguir nuestras transmisiones, por estar pendientes de este congreso internacional sobre repositorios y ciencia abierta que se llevará a cabo en la ciudad de Zacatecas, en México. Esta vez serán sesiones virtuales por el tema de la contingencia, pero el día de hoy estaremos platicando con la doctora Andrea Goncalves. Ella está en el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. Así que, bueno, pues doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por el tiempo y nos gustaría conocer un poco sobre su trayectoria que ha tenido, sobre su perfil, sobre la situación en la que se encuentra usted colaborando y la experiencia de manera general. Bueno, lo primero de todo, agradecer la invitación para participar de este congreso, el primer congreso de ciencia abierta y repositorios institucionales, que es un tema bastante importante para la difusión de información en todo el mundo, en Latinoamérica en particular, y con lo cual ya vengo trabajando hace mucho tiempo. Bueno, de momento todavía no soy doctora, pero estoy estudiando un doctorado. Soy bibliotecaria, tengo un máster en biblioteconomía y actualmente estudio un doctorado en ciencia de información en el Instituto Brasileño de Información de Ciencia y Tecnología, en conjunto con la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y también colaboro como investigadora en la Fundación Osvaldo Cruz, en Fiocruz, en Brasil, que es una institución de investigación en salud pública, una de las más importantes mundialmente, donde trabajamos ahí muchos temas ligados a la información, la comunicación científica en salud, incluyendo el trabajo con el repositorio institucional ARCA, con los temas de ciencia abierta, de datos abiertos y de preservación digital. Yo tengo una trayectoria bastante larga, aunque no parezca, en el área de la comunicación científica. Empecé como bibliotecaria ya hace muchos años en el proyecto Cielo, que ustedes deben conocer, el proyecto de publicación electrónica de revistas, donde yo coordiné el área de publicación electrónica de la colección Cielo Brasil y también haciendo muchas capacitaciones en toda Latinoamérica para la implantación de los proyectos Cielo en México, sobre todo en Chile, en Argentina, Perú, España, pues muchos de los países ayudando a desarrollar el proyecto en Latinoamérica y también con capacitación de los editores científicos de esos países. También colaboré como investigadora invitada en el proyecto Redalic de México, también en sus primordios ya hace bastante tiempo, cuando lo empezaban en la Universidad Autónoma del Estado de México. Estuve con el proyecto Redalic también ayudándolos con los primeros desarrollos de esta base de datos como proyecto. También fui bibliotecaria en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, en Nueva York. Estuve ahí cinco años trabajando como bibliotecaria en el sistema, el consorcio de base de datos, todo el sistema de bibliotecas de ONU y también coordinando la parte comercial de las publicaciones de la organización. Y luego de regresar a Brasil, empecé a trabajar con capacitación de usuarios para bases de datos, empresas de bases de datos. Por algún tiempo, ya en los últimos años, me dedico a la investigación académica en el área de ciencia de información, en el Instituto Brasileño de Información y también ahora con Fiocruz. Entonces, todos esos son temas que me interesan muchísimo, sobre todo en la ciencia abierta en este momento, que es mi tema de estudios, y los repositorios institucionales, por supuesto. Claro. Pues ha tenido una trayectoria bastante interesante desde hace ya muchísimos años y, por supuesto, ha visto toda esta evolución del tema de la ciencia abierta, ¿no? La verdad que sí. Ahora menciona también el tema de preservación digital, que de manera personal no es un tema muy conocido, y quizás está un poco el concepto, se confunde en algún momento. Algo que también está ya muy trabajado, ya hay mucha tecnología, también algunas plataformas para su implementación, protocolos, por supuesto, también sobre ese tema de preservación digital, que es un tema bastante extenso. ¿Cómo ve usted esta parte de preservación digital? Pues no sé, digamos unos cinco o diez años. Bueno, yo creo que la preservación digital es un elemento fundamental de la gestión de la información. Es un tema que ya está bastante evolucionado en muchos países, sobre todo en Europa, hay desarrollos bastante avanzados en el área de la preservación digital, en los cuales nos podemos despejar. Y en Latinoamérica, eso lo puedo decir por lo que veo en Brasil, de los estudios recientes, un poco también de algunas iniciativas en México, en Colombia, que son países que creo que van avanzando un poco más en la preservación digital. Estamos en un patamar aún bastante inicial, con desarrollos mucho más teóricos por el momento, y algunas experiencias prácticas que empiezan a aparecer y a tomar cuerpo en estos países. Así que hay mucho campo para desarrollar. Hay muchos estudios aún a seguir en este momento. Y es un área de actuación para los profesionales de la información que va a generar, creo que, muchos resultados para los próximos años. Sin duda, lo que nos falta en este momento para seguir a sacar adelante el tema de la preservación digital sería la capacitación de los recursos, la capacitación de personas para tratar con estos sistemas y con estas orientaciones y directrices internacionales de la preservación digital. Y la inversión, obviamente, que las instituciones empiecen a trabajar sus políticas de preservación e invertir fondos en la capacitación en la capacitación de sistemas para la preservación. Sobre todo ahora con la cuestión del coronavirus y de la pandemia que estamos viviendo, nos vemos cada vez más dependientes de la información digital, ya sea a nivel personal como a nivel académico. y no vamos a poder seguir haciendo investigaciones y trabajando el conocimiento si no podemos garantizar el acceso a toda la información digital que se está produciendo en este momento y en el pasado, para que en el futuro podamos seguir teniendo acceso a esta información. Así que creo que es un tema fundamental para tratarnos en nuestras áreas. Parte de esto, usted lo estaría impartiendo en el taller, ¿qué más se podrá conocer ese día? Exacto. Bueno, hablando un poquito del taller, el tema de la gestión de datos creo que es todavía más nueva para nosotros profesionales de información y más aún para los investigadores. Por lo tanto, el tema del taller que vamos a dar, que es la gestión y preservación de datos digitales para investigadores, va a tratar justamente de este proceso de la gestión de todos los datos que son producidos en el proceso de la investigación. Esto es algo que por lo general los investigadores no suelen tratar con mucho cuidado. Y sobre todo porque hasta el momento no se nos ha solicitado que esto se haga, pero en el taller vamos a tratar de presentar el ciclo vital de la información, de cómo los datos son colectados durante el proceso de investigación, cómo lo podemos guardar, cómo lo debemos organizar, cómo lo podemos difundir para el reuso y sobre todo preservarlos para el futuro. O sea, a lo largo de todo este ciclo vital de la información, cómo gestionar estos datos para que cumplan con los requisitos académicos que cada vez más están presentes en la vida de los investigadores, en forma de solicitudes de las agencias de financiación, de las instituciones para las cuales colaboran, y también para que cumplan con los requisitos éticos y los requisitos legales para gestión de esos datos. O sea que por lo general el objetivo de este taller que va enfocado a los investigadores es ayudarles a mejorar los procesos, sus procesos de gestión de datos. Pues muy interesante su pequeña introducción. Va a ser un taller relativamente corto donde no vamos a profundizar demasiado los temas, pero que seguramente les va a traer información muy útil para ustedes como investigadores y también para todos los investigadores del ecosistema de ciencia en lo que estamos involucrados. Muchísimas gracias por esta breve charla, Andrea. Pues hasta entonces.